¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal Cocina con Anabel. El vídeo que vamos a preparar hoy va a ser una receta de galletas craqueladas de limón. Os voy a indicar los ingredientes al final del vídeo y en el cajetín de descripción. Empezamos la receta. En un bol vamos a añadir el azúcar, el huevo, el zumo de limón, el aceite, la ralladura de limón, y lo vamos a enterrar por bien. Seguidamente le vamos a añadir media cucharadita más o menos de colorante amarillo, colorante alimentario. El mío, o sea, yo lo voy a añadir, es opcional, si queréis lo podéis poner, si no, no. Las galletas quedan más bonitas con el colorante. Seguidamente vamos a añadir todos los ingredientes secos que los vamos a tapizar. Añadimos. Añadimos la guía, la levadura, mezclamos, y añadimos lo que quita de sal. Aparece el robo. la levadura. Aparece el robo. Añadimos la quinta parola, y ahora vamos a agregar el robo. Añadimos la quinta parola y los cebollos a meter el robo. Una vez que tengamos todos los ingredientes ya integrados, la vamos a tapar por un riz Y la vamos a llevar a la nevera 40 minutos Ha pasado el tiempo que las hemos tenido en la nevera, 40 minutos Y ahora vamos a empezar a formar la nevera Mirad, podéis cogerlo con un sacabola de largo Yo lo he mojado con un poquito de aceite para que resbale O con dos cucharitas pequeñas Para sacarlo de aquí Vamos a hacer de la bola Y la vamos pasando La mojamos un poquito de azúcar de la Formamos una bolita Y la empapamos bien y atropamos Tiene que estar bien en tapadas de azúcar para que el efecto traqueado salga bien Se vea cuando se cueza en el horno Se vea mucho mejor Bueno, ya tenemos la galletita formada Ahora he practicado el horno mientras que estaba formando la galleta A 200 grados con calado arriba y abajo Las vamos a llevar al horno entre 12 y 14 minutos Los iremos vigilando por si acaso estuvieran antes Ya las hemos retirado del horno Ahora las vamos a poner Estirad una herramienta para que se enfríe Mirad como nos han quedado las galletas raquetadas de limón Están buenísimas Os animo a que las preparéis Porque os van a encantar Mirad Están tiernitas por dentro Mirad que pinta tienen Prepararla porque os va a gustar Y espero que os haya gustado este vídeo Si es así, no olvidéis de darle a un like Suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho Y activar la campanita Compartir la receta entre vuestros familiares y amigos Para que así puedan disfrutarla Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias!